Hola a todos, bienvenidos al mundo del espectáculo con Cosmonovelas TV. Te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. El mundo de las telenovelas nos invita a ser testigo de historias de amor que muchos quisieran vivir, más aún si consideramos que las protagonistas y antagonistas suelen ser actrices que se ganan el cariño del público por sus personajes. Al hablar de la década de los años 70, 80 y 90, no se pueden dejar de recordar entrañables producciones para la pantalla chica como La Esclava Isaura, Los Ricos También Lloran, Simplemente María, María la del Barrio, Café con Aroma de Mujer, Muñeca Brava o Cristal. A continuación Cosmonovelas TV te presenta un antes y después de 80 estrellas de inolvidables telenovelas de aquellas épocas. Cosmonovelas TV Neuak Cosmonovelas TV Y Gracias por ver el video. 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 Gracias.